De repente la región oriental involucra hasta el estado de Bolívar, entonces hacemos un país dentro del país, entonces el joropo oriental, pero realmente sin mezquindades ninguna y nos alegra que digan que es joropo oriental porque se va expandiendo y luego se dirá joropo venezolano también, como le dicen al joropo llanero. Entonces, la cuestión del joropo oriental realmente es originario del estado de Sucre. Hay gente que le he hecho con tantas cosas y empiezan unas discusiones que no vienen al caso, pero es una realidad, es día ya, vamos a estar claros porque lo que es el César. Perdón que te interrumpa, ahorita la bigote acaba de publicar un libro de un compadre nuestro, Simón de Sera, que se llama El Joropo Cumané, El Primer Joropo. El primer joropo que se toca en Venezuela en El Joropo Cumané es obvio, ¿por dónde llegaron todos? Por Macuro, llegaron a Cumaná, la primogénita de América. Cuando ustedes vayan allá a España, que se vayan para allá para Sevilla, ahí van a encontrar todo, ahí van a encontrar a Cumaná. Todo entró por ahí. Y ahí se bailó el primer joropo, nos lo estamos hablando de 1.400, 1.500, el joropo viene a sonar y a tocarse en los llanos de 1.700. Y eso está en ese libro y es digital, lo pueden ver en la bigote, búsquenlo allí, en la página de la bigote de Simón de Sera, que se llama El Joropo Cumané, El Primer Joropo. Eso es lo que está explicando, que lo dicen muy humildemente, eso es verdad, y está documentado con un trabajo bien investigado.